Señoras y señores, llegó el momento de me colgué del cable con Tito Sueldo. Tito, baile, dibujé, Tito. ¡Qué desagradable! ¡Me la voló bien, Tito! Bueno, me colgué del cable noche de noche. ¿Cómo andás, Tito? ¿Bien? Bárbaro, de 10. De 10. Listo, afilado. ¿Eh? Estoy afilado. Afiladísimo. Ya lo veo, este va derecho a los premios Tito Sueldo, ¿eh? Este va a tener varias nominaciones anticipadas. La reparación de control remoto me interesó. Sí. Yo también quiero participar. El conductor tiene un protagonismo de primera línea. De primera línea. Sí. Yo lo compararía con Denzel Washington. Denzel Washington. A ver, pará. ¿Por qué? Porque el coleccionista de furcios. Bueno, ¿algo más querés cerrar? ¿Algo más no? Este... Cable... Sí. Es cable para... No, CPU, perdón. ¡Ay! Para... CPU, ¿por qué? ¿Cable para...? Para Underground. ¡No, CPU, perdón!